Vila de Cáns preside la red de ciudades educadoras y el año que viene el Congreso de Ciudades Educadoras será en Vila de Cáns. Para nosotros la educación es un elemento fundamental, es un elemento estratégico que hemos trabajado y queríamos intercambiar con el Ministerio a ver qué oportunidades, qué posibilidades hay de colaboración, tanto desde el punto de vista de las ciudades educadoras de España como desde el punto de vista también de este trabajo que está haciendo Vila de Cáns, que es innovador, que es un trabajo también en muchos ámbitos pionero en España y queremos también trasladar nuestra posibilidad, nuestra oportunidad de convertirnos en una ciudad de laboratorio de políticas educativas. Tenía también especial ilusión de poder visitar Vila de Cáns y además conocer de primera mano el proyecto que está desplegando en esta ciudad, planteándose un objetivo absolutamente ambicioso y que compartimos, que es reducir al máximo, incluso me decía también su concejal, que desaparezca esa tasa de reducir al mínimo, al cero, esa tasa de abandono escolar temprano. Ellos han dado desde luego pasos muy importantes durante estos años de gobierno, han conseguido claramente mejorar y reducir esa tasa de abandono escolar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!